¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Hablamos de las secuelas de la tormenta. El agua caída fue más que importante. La tormenta que se inició anoche desde las 22.30 acumuló agua caída por 48 milímetros de acuerdo a los datos oficiales y afectó a 50 familias de la comuna de Los Nogales debido al desborde de un canal. Geográficamente la lluvia se concentró en esta capital, Las Talitas, Alderetes y Los Nogales. Hubo cortes de energía y varios pasajeros quedaron varados en el aeropuerto por la suspensión de los vuelos. Un hombre murió y tres personas resultaron heridas como consecuencia del vuelco de un auto ocurrido en el kilómetro 14 de la Ruta 308 a la altura de la localidad de La Madrid. El accidente se produjo ayer en horas de la siesta, según informaron fuentes policiales. Y como siempre, para seguir informados, los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.